¿Y cómo se da este trabajo que se está haciendo en lo que tiene que ver ya con lo parlamentario dentro de cada una de las instituciones, en este caso de legislatura, estos proyectos que se han empezado a implementar? Sí, en la legislatura se viene desarrollando normalmente la labor parlamentaria, los martes comisiones, hoy un poco fue algo distinto porque hicimos el desayuno para los periodistas, también hay en la legislatura, y los jueves las sesiones, bueno, donde se tratan los distintos temas, en el caso mío particular, bueno, he presentado recientemente también algunos proyectos, en Argentina libre de humo, he referido a la limitación tanto de la difusión como el consumo del tabaco, entonces bueno, nosotros aquí en Formosa teníamos la denominada Ley Gorbein, la Ley 1103, que ya en el año 1994 se sancionó esa ley, y es un orgullo para los formoseños contar con una ley al respecto, aunque lo que aprobó ahora Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad, es una ley más amplia, y bueno, lo que he presentado en la legislatura es una modificación a la Ley 1103, y que va en consonancia a esta norma nacional, que todavía falta que sea promulgada, y necesitamos, bueno, no solamente una Formosa libre de humo, una Argentina, y también la adhesión al convenio marco de los tratados internacionales respecto a esto, que Argentina es uno de los pocos países que no lo ha firmado todavía, pero es importante abordar este tema porque tiene que ver con la salud de la gente, y no solamente con el fumador activo, sino también los fumadores pasivos, que hay del causal de muertes, como un 20% de las muertes son fumadores pasivos. ¿Y el Estado dentro de lo que es la Comisión actualmente, qué situación parlamentaria tiene? No, 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 ahora esto es algo, bueno, recién salió al horno, es un proyecto que es para reformar la 1103, adecuarlo, todavía tiene que pasar a la comisión, después analizar y verlo, y adecuar a las normas nacionales, me parece una normativa muy importante, más allá de los temas que se están tratando, tenemos un año electoral, tenemos muchísimas cuestiones, pero el tema de la salud está siempre presente. La salud pública es muy delicada, es muy importante, nosotros vemos, yo tengo, bueno, gente muy cercana que ha fallecido por el consumo de cigarrillos, entonces, bueno, necesitamos también los instrumentos necesarios, y desde la legislatura uno hace también su aporte, pero rescatando también a quien fue uno de los impulsores que fue Lito Gorben en el año 94. ¿En el área deportiva en que se está trabajando? Ahí presenté también un proyecto que tiene que ver con la sponsorización y tutoría del deporte, hay otras provincias que la tienen, como por ejemplo el Chaco, que funciona bastante bien, y que consiste en incentivos fiscales para los empresarios, o personas físicas o jurídicas que quieran colaborar con el deporte, entonces, bueno, tiene una deducción, en este caso, en mi proyecto, bueno, un 12,5% de deducción en rentas, en el caso de ser un formoseño que colabore con el deporte, y más si tiene que ver también cuando el deporte lo hace un discapacitado, y, bueno, y en un 10% de los demás casos, y el deporte cumple un rol fundamental en cuanto a la contención social de nuestros niños, nuestros jóvenes. Sobre todo el deporte de base, ¿no?, que es el barrio, el de la comunidad, que se genera, que se nucleen muchas cosas, y que por ahí no siempre suele estar tutelado, en este caso, porque es tan amplio, y la gente espera que se le ayude. Es una asociación muy importante, no es simplemente divertirse haciendo... Hoy nosotros vemos a diario los problemas de la droga, del exceso en alcohol en los jóvenes, y cada vez peor, y lo vemos aquí en Formosa, y si bien comparando a otros lugares, todavía estamos muy lejos, y ojalá nunca lleguemos a lo que ocurre, no digo Buenos Aires, digo acá cerca nomás en Corrientes, Resistencia, ya vamos viendo cómo entra el paco, cómo entra la droga en los jóvenes, y bueno, entonces hay que prevenir. Más allá del cargo público que a uno le toca ocupar, siempre, bueno, está el trabajo de dirigente. Sí. Y bueno, nosotros estamos trabajando permanentemente en los barrios, con actividades sociales, culturales, recreativas, y bueno, los distintos barrios de la ciudad de Formosa, y a veces vamos al interior. Hacemos muchísimos eventos deportivos para jóvenes, tanto, bueno, en las distintas disciplinas, para mujeres, para niños, y con la colaboración de toda la dirigencia y de los vecinos. Eso nos ayuda bastante. Hacemos actividades... Estamos viendo imágenes, si nos cuentan un poquitito... Ah, y algo, sí, 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 bueno, son distintas imágenes cuando estamos en los barrios, porque también es importante que el legislador o el funcionario no esté dentro de cuatro paredes con aire acondicionado, esté en los barrios, esté cerca a la gente, y hacer actividades. Hacemos mucho el trabajo de lo que es el legislador, sea en el ámbito comunal o en el provincial, porque están para hacer leyes y otros para hacer ordenanzas. Pero me parece positivo que no se rompa el contacto con la gente. Sí, lo más importante es estar cerca y bueno, y es lo que nos dicen cuando vamos, siempre nos vamos con una cosita, son cositas chiquitas que hacemos, pero de gran impacto. Sea el partido que sea, sí.